Salta a la vista que el nuevo MP3 no tiene nada que ver con el modelo anterior. De entrarnos para empezar en el frontal, apreciamos que es ligeramente más ancho, lo que va a repercutir en la protección al piloto, con un parabrisas de formas más estilizadas y con mayor altura. Los faros son por fin footlet, manteniendo la doble óptica con formas más estrechas en altura y más alargadas. La nueva gama de módulos MP3 está impulsada por dos mecánicas. La 400, que mantiene al grupo motorista original de 350 ya actualizado hace unos años y declara 35,3 caballos de potencia, y la antigua 500, que exactamente son 530 centímetros cúbicos, que consigue una potencia récord de 44,2 caballos. Detrás también se escena el piloto trasero que integra a sus extremos los intermitentes, pero desaparece el tradicional faldón que hace de guardabarros, empleándose ahora uno tipo moto pegado a la rueda y sujeto a los anclajes inferiores de los amortiguadores traseros, que sirve de apoyo para la plata de matrícula. También son nuevos los mandos repartidos en la superficie superior del escudo y piñas del manillar, así como la larga palanca del freno de estacionamiento, que ha sido sustituida por una de tamaño más corto. Otra novedad que será bien recibida es la utilización de una llave inteligente con control remoto, que funciona por proximidad, sin tener que quitarse los guantes, ya que las funciones habituales de contacto y bloqueo de la dirección se controlan a través de un pomo giratorio. El control remoto de la llave ofrece la posibilidad de encontrar el vehículo en un apartamento muy concurrido y abrir a distancia el asiento. La instrumentación es completamente nueva, disponiendo de una gran pantalla TFT a color en 7 pulgadas, la más grande jamás empleada en un scooter. Ofrece dos visualizaciones diferentes, una tradicional con esferas aromológicas y otra más deportiva digital, a lo que se añaden dos iluminaciones que conmutan automáticamente por un sensor repuscular, haciendo que, en conducción nocturna, nos ilumbre la pantalla del piloto. La ergonomía es un punto importante destacar en el nuevo MP3. Para empezar, el nuevo asiento, con mayor habitabilidad para el pasajero, se ha rebajado en la zona del piloto desde los 800 mm del módulo anterior hasta los 790 actuales. También se ha reubicado el manillar, retrasándolo y subiéndolo 10 mm, mientras que las plataformas laterales para apoyar los pies se han bajado 20 mm. El resultado es un puesto de conducción más cómodo para conducir erguido, con las rodillas menos flexionadas y más fácil de llegar al suelo. Piaggio se desquita del movilismo del MP3 anterior, con mucha dosis de tecnología aplicada a la versión tope de gama, MP3 HP 560 exclusivo. Sin duda, lo más destacable es el sistema ARAS, que no es sino la tecnología 4D Imagine Radar aplicada por primera vez a un scooter. Se trata de un emisor de radar con sensor rebajo del piloto trasero que detecta vehículos distantes a 30 a 35 metros de distancia, variando un amplio campo de visión con dos funciones, paliar los ángulos muertos e incluso detectar la proximidad de vehículos que vienen de atrás a gran velocidad. El modelo más económico es el MP3 HP 400, que se ofrece por 10.499 euros en colores gris o negro. Por un poco más, 10.999 se accede al MP3 HP 400 Sport, que incluye la conectividad mía con el móvil y detalles de acabado en los colores en aranjo oscuro, gris claro, gris oscuro y negro. Por último, cierra la gama como buque insignia el MP3 HP 560 exclusivo, con un precio de 12.999 euros, y en colores azul, gris claro, gris oscuro o negro. Muchas gracias por seguirnos.